Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo en el canal, esta vez estamos en eRacing y como veis ya han metido la actualización de Dirt Así que vamos a probarlo gratis, porque yo no me he comprado absolutamente nada todavía del Dirt Más que nada porque no hay dineros, así que vamos a empezar probando lo gratis en este vídeo Joder, como suena esto, ¿no? Voy a bajar un poco de volumen, que creo que si no os dejaré un poco sordo y no se me va a escuchar Madre Pero esto que es, me encanta, ya sabéis que mi Drip me encanta, o sea, esta categoría creo que me va a gustar mucho A ver, vamos a frenar, vale, creo que mucho no hace falta frenar tampoco Madre, vale, hay tiros aquí también Hostia, eh, pues me ha molado, me ha molado lo primero que he visto A ver, los trompillos, bueno, claro, claro, el coche estará... no parece que esté roto Con el guantado, o sea, con la torta que le he pegado A ver, lo que sí que me gustaría es centrarlo Es decir, aquí hacer un trompo es peligro porque después para arrancar te cuesta la vida Oye, pues de momento, a ver, ya ves lo que llegaré, un minuto probándolo Pero me gusta lo que veo Me gusta bastante Vale O sea, yo de este mundillo nunca he seguido nada, o sea, nunca he visto ningún vídeo de este tipo de carrera Y la NASCAR tampoco es que la siga mucho Es decir, en este tipo de circuitos no sé cómo es la forma más rápida de correr Yo lo haré como me parece Eh, hello, el volante, ¿por qué no gira más? Se supone que tendría que girar bastante más aún No sé, ¿cuál es el tope del coche? A ver Voy a mirar cómo está el... configurado el volante y vuelvo Vale, ya volvemos a estar aquí Es que no lo tenía configurado como tenía que estar Ahora sí Bueno, ahora sí, pero igualmente, aunque no lo tuviese configurado como tenía que estar Me sigue haciendo el tope del mismo sitio donde antes, ¿eh? No sé, igual es porque simplemente es ahí el tope del coche Ahí como veis se vaya cortando Toda esa picadura ahí de barro O sea, aquí, como digo, no sé cómo hay que hacerlo para ir rápido Así que voy a dar unas vueltas con cada coche simplemente para probarlo Pero ya os digo que me está gustando bastante Eso sí, hay que tener mucho tacto a la hora de contravolantear Porque si lo haces poco, el culo se va demasiado Y la has cagado Pero si le haces demasiado Agarra y como deja de cruzar Tienes que volver a hacer que se cruce y pierdas tiempo otra vez A ver, 27 segundos la vuelta a esta A ver qué soy capaz de hacer Se me ha ido, se me ha ido de las manos ahí Ahí va, ¿han puesto fantasma? Ahí por lo menos nunca me había salido Mola Mola el ruido que hace cuando se estampa el barro en la visera, ¿eh? Para afuera A ver si conseguimos aprender a hacer esta curva No ¿Veis lo que os digo? Si hacéis que cruce poco No gira bien Y si cruzas demasiado Puedes perder el control como me acaba de pasar ahora Venga, en cuanto consigamos bajar Bueno, no No me puedo dar un objetivo de tiempo En plan, cuando consiga hacer esta vuelta Cambio de coche No Porque entonces me puede estar aquí la vida Porque cuando hago eso Soy demasiado optimista Creo que voy a bajar O sea, quiero bajar demasiado Y me puedo estar aquí hasta mañana Y tampoco es plan Este vídeo solo para Como una primera toma de contacto con el deal Vale, con este coche hay que bajar a cuarta en las curvas Si no sale demasiado muerto Para que Antes que se cruce para entrar Aquí ya bajas a cuarta Y sabes perfecto Pum Te quitas la mierda del casco Pone la visera Vale, 27, 1 Vale, no ¿Veis? Uy, la valla de atrás A ver, relax Es lo que os digo Cuando Si haces que el coche se cruce demasiado poco Entonces tienes que volver a girar Y ahí te puede pegar un trayazo Como me ha hecho ahora Y si de por sí lo cruzas demasiado Aparte de perder mucho tiempo También te la juegas a hacer el tronco Pero oye, de momento me está gustando mucho Lo que no me imagino yo es aquí una carrera Con más coches Intentando hacer pocos contactos Eso lo veo ya más complicado yo Pero bueno, puede ser divertido Aquí es básicamente saber hacer drift O sea, si sabes controlar un coche cuando se cruza Tienes mucho ganado aquí Y eso yo creo que no se me da demasiado mal Menos ahora que por hablar Me da un golpecillo No, 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 no A ver, yo estoy haciendo esa atrazada Porque creo que es la mejor Pero ya digo, esto es muy rollo NASCAR Y yo no he sido la NASCAR en mi vida De hecho ni Racing nunca he corrido en NASCAR Así que Los que os guste la NASCAR y tal Y entendáis Dadme algunos consejos Porque ya os digo que en ese mundillo Ni idea Vale, controlado, controlado, controlado Deja de patinar, va Ahí, 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 ahí La valla Está mirando otras cosas Y no está pendiente de la valla Pero veis Si cambias de marcha muy pronto Es como que el coche no tira mucho Y aunque tengas tracción No, no, no avanza Vale, recto ya, recto ya Que coja tracción Este coche creo que es el típico Que tienes que estrujar hasta el corte casi Venga va, doy dos vueltas más Y nos vamos a probar otro coche En este trozo siempre me mantengo más o menos ahí Con mi mejor vuelta Vale, he visto que si ajustar un poquito el gas También puedes ganar bastante tiempo Veis, ahora la vuelta casi casi Que la he clavado con la anterior Ahora voy a intentar esto Entrar un poco más tarde Y salir más cerrado Y más recto No me ha salido mucho en esta curva Pero la intención era esa Bueno, mira El tiempo está clavado Una décima por debajo Veis, si ajustan un poco el gas Te das en el interior Venga va otra Que me he picado Otra vuelta, va Que ahora lo estamos haciendo bastante bien Porque si lo estamos haciendo bastante bien Se nos va de las manos en esta curva Venga va Primer sector Hemos palmao Que te cagas Vale Vale, esta curva ya la tengo dominada Ahora hago bien las dos Bajo el tiempo Y ya lo dejamos por aquí Que te lo has creído A ver, vamos a poner Un poco de repetición Venga va Vamos a poner a partir de esta vuelta Y voy a subir el volumen Y me voy a callar Para que disfrutéis del moto Del moto Me he liado Para que disfrutéis del motor Leche Y ya lo dejamos por aquí Y ya lo dejamos por aquí Y aquí es donde se ha venido la aliada Vale Vamos a por el siguiente coche Y ahora nos vemos Bueno, ahora como veis Estamos con el street stock Y vamos a ver esto que tal Porque esto da un poco de miedito Madre Pero, 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 pero Esto, esto, esto como se va así Dios Flipando estoy ahora mismo Venga La primera valla Uy, que salvada Hostia, esto, esto, esto Tiene su intríngulis Vale, hay que soltar el gas Para cambiar de marcha Me lo apunto Pon Vale Estos coches parece que son bastante durillos Vale, ahora no me ha hecho falta De soltar el gas para cambiar de marcha Entiendo, entiendo Estos coches no sé si tendrán Fuerna de mano no La verdad Pero me, me, me Mola, me mola Me está gustando mucho esto del dirt Vale Hemos entrado siendo un poco optimistas Y al final resulta que nos ha salido Hasta medio Bien Vale, vale, vale Vamos a boxes Porque se nos ha ido Un poco de las manos Y aquí En options Está puesto Y el autocluch Mejor, ¿no? A ver Vale Vale, ahora no me hace cosas raras Al cambiar La cosa está siempre cuando pasas de tercera a cuarta Por lo que veo Vale, tercera En tercera sabemos que no nos pasamos Y no nos comemos la valla de fuera Dios, es que esto es básicamente drift Punto O sea, no hay más Me encanta Ya verás Me estoy acercando No, no Lo he controlado Lo que No me gusta es que Tiene ese punto que dices Vale, en cuarta va muy bajo de vueltas Y no tiene potencia Pero en tercera va cortando ¿Qué marcha remeto? No sé Eso Básicamente es dar vueltas Y la experiencia te lo dice ¿Veis? Aquí también controlas un poco el gas Y también te ayuda a tomar la curva Aunque esta vez haya sido un poco más lento No pasa nada Vale, a tope ya A tope ya Vale Vale, vale Hemos bajado un poquito el tiempo ya Venga, va Poco a poco le vamos cogiendo el rollito ¿Veis? Vale, aquí se me ha ido mucho de las manos Pero lo bueno es que también tengo O sea, voy mejor para la salida de la curva Claro, es que aquí el tema está en ¿Sacrificas entrada y ganas en salida? ¿O ganas en la entrada y sacrificas la salida? Aquí, por ejemplo No lo he hecho muy bien Que digamos Yo creo que es mejor sacrificar un poquito la entrada Y ganar en la salida ¿No? Me ha dado sensación A ver Sacrificar un poco la entrada no es esto ¿Vale? O sea, ahí se me ha ido mucho de las manos Hostia, mira como se ve el coche desde atrás Flipa, si solo se le ve rueda Hostia, esto veo que para ser rápido me va a costar, ¿eh? Porque como he dicho antes No es una... O sea, no es un tipo de carrera que yo haya seguido mucho Bueno, mucho no No he seguido nada O sea No sé yo como se me va a dar esto De momento no muy bien Ya lo estáis viendo Voy a intentar cruzarlo más Igual cruzando a muerte Voy a intentar cruzarlo más Y entro perdiendo todo el morro Igual se hace que se cruce más ganas más tiempo Yo que sé Vale, quería hacer un poco de sacudida escandinava Y le pego al muro Vale, de momento primer sector Hemos ganado mucho tiempo haciendo esta trazada ¿Veis? Ahí está perdiendo el morro Y ahí lo he perdido todo el tiempo en esta curva Pero bueno, ya sí Hemos mejorado un poquito el tiempo O sea, con este coche la mínima que contravolanteas está en su sitio Lo que me mata es los cambios de marcha Porque hay veces que los hace bien y hay veces que no O sea, hay veces que simplemente entra la marcha Y hay otras veces que no Eso como se come ¿Veis? Ahora por ejemplo no ha entrado No lo acabo de entender, eso A ver Vale, esta creo que lo hemos clavado mucho De hecho, mirad el tiempo Hasta que le he metido cuarta ¿Veis? En cuanto le he metido cuarta El tiempo, caca Vale ¡Qué rabia! Esta vuelta me está saliendo súper bien Joder, eso de que los cambios Los hago cuando le da la puta gana Me repatea mucho, eh Os lo digo Vale, golpe a la pared ¿Veis? Como he visto que iba a pegar He preferido buscar pegar con el culo Que con la rueda A ver, se nos está yendo de la Hoya, eh Este coche Me gustaría más que el otro Si no fuese por lo del cambio Pero por lo demás Me está encantando este coche, eh Vale, 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 vale Este primer sector lo hemos clavado Venga, va, hago tres vueltas más Y volvemos a cambiar Ponte recto Vale Hemos vuelto a ganar algo de tiempo En esta vuelta Eh, pues he trazado muy parecido A la vuelta anterior ahora, eh De hecho, bueno, bueno Dos milésimas de segundo Ahí, ¿Veis? En cuanto le he metido cuarta Empezó a... Bueno, no Al final me ha ido bien Vale, a tope ya en cuarta Pero, ¿Veis? En cuarta voy perdiendo velocidad En lugar de ganarla Lo bueno es que después Te ahorras un cambio Creo que va a ser mejor La cuarta, eh Para esto Vale, aquí se me ha descontrolado mucho Pero bueno Aún hemos ganado tiempo Venga, que ahora ya voy calentito Un par de vueltecitas A tope ya, a tope ya, a tope ya Pondo recto, fondo recto Que coja tracción Ah, aquí he perdido mucho Venga, giramos ya Ah, mierda Ya estaba Estaba mejorando demasiado ya Tocaba el momento Cagada Y ahora la última vuelta Ahora sí Hay más cosas que probar Que verdad que lo he hecho con tercera Aunque sí que esto Pero como va cortando Todo el rato Tampoco acabas ganando nada Mete, vale Ponte recto Así me gusta Buah, en este sector He ganado un huevo Tío Ahora sí Última Va Como veis Me está enganchando mucho Esto del dirt Mierda Puto cambio Oh, eso me da mucha rabia Porque a veces cambia Y a veces no Ah, que rabia me da eso Por Dios Pero es igualmente Si veis abajo a la izquierda La velocidad Cuando voy en tercera Cuando voy en cuarta La velocidad más o menos Es la misma Así que si le dejo cuarta Ya no tengo que cambiar No me la juego A que no me cambie Y el tiempo de cambio de marcha Ya no lo pierdo Así que Creo que va a ser mejor Cuarta en esto Esto básicamente Como veis Es drift Y drift Y más drift Vale Ponte recto Ponte recto Uy va, uy va, uy va Hostia Ojo Como me he estado a punto De marcar un wall rate Por la pared Y bueno Ahora vamos a hacer lo de antes Vamos a poner Vamos a echar esto Un poco atrás Voy a subir el volumen Y ahí tenéis Como suena este coche Y ahí tenéis como suena este coche Y ahí tenéis el volumen Vaya tela tú Venga va Vámonos a por el siguiente Rapidito Como veis esta vez Estamos con una camioneta Tipo NASCAR Se supone Que está adaptada A esto Vamos a probar Por favor ¿Qué es esto? O sea Voy a O sea Por favor Esto Esto no puede estar bien O sea Esto es imposible O sea No es posible Esto Mirad el acelerador Y mirad la velocidad Y mirad como voy O sea No es posible esto Esto tiene que estar mal O sea No, no, no Esto 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 no No le veo yo futuro A esto O sea Ya veis Si ya estáis viendo Como voy Esto es ingobernable O sea Por favor Si Si de verdad O sea Si En la vida real También van así Ojo El valor que tiene esa gente No irá muy rápido Pero es que esto Es indominable Aparte Vas todo el rato Súper lento Yo creo que esto Como está en fase de test No está bien hecho O sea Yo creo que Igual no lleva Las ruedas adecuadas Para esto O lo que sea Pero no veo normal Lo que está pasando aquí O sea Mirad la velocidad Por favor Esto Esto A ver Es normal que se vaya Estamos en tierra Si Pero tanto Si mirad como voy Esto No 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 lo veo yo O sea Si voy parado Y voy completamente Descontrolado No le veo yo mucho futuro A esto La verdad Si de verdad es así Creo que es una categoría Que no voy ni a correr Mira, 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 mira Voy a 80 y no giro No Hasta aquí ha llegado La prueba de esto O sea No me gusta nada Pero nada O sea Es ingobernable esto Mira pero si es que Y va parado Y directo Vamos a probar otro Bueno Y este es ya el último coche Es el Super late model Vamos a probar Espero que esto se comporte Mejor que lo anterior Hasta luego Tú O sea Mirad el acelerador Mirad lo que estoy acelerando O sea No estoy acelerando Nada Esto es normal En serio De verdad Esto es normal Porque si Va a ser así Y yo me sé de alguien Que no va a correr Ni con este Ni con las camionetas Mirad Pues es que No puedo más No llego ni a 100 O sea Soy incapaz de llegar a 100 Y encima el coche Va como Tuerto No le acabo de ver yo futuro a esto La verdad Me estoy quedando Un poquito Loco A ver Vamos a volver a probar Le meto tercera directamente Hasta luego Tú A ver Ahora voy a ser Muy 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 acelerando O por lo menos Lo voy a intentar A ver si soy capaz De coger un poco de velocidad A ver que no sea lo típico Que hasta que no La aerodinámica no funciona Quieto Venga 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 Hombre Va Relajad ¿Por qué se va a la derecha? Esto No le veo yo mucho futuro La verdad O sea No soy capaz De controlar esto Si ya veis O sea Mirad a la izquierda Lo que estoy acelerando A ver si nos sale un buen drift Por lo menos Ya que se va tanto Culo en la valla Uy Pero igualmente Se nos ha ido la olla Eh Yo ahora mismo Sinceramente Estoy flipando un poco Tanto con esto Como con la camioneta Mirad En cuarta Que solo tiene cuatro marchas Y mirad el acelerador Que estoy dando Y aún así Mirad lo loco que va O sea Si no estoy acelerándole Y voy en cuarta A ver Esto no puede ser así Sinceramente O sea A ver quién es el guapo Que acaba una carrera Con un coche Que te hace esto O sea A ver quién es capaz De acabar una carrera así Esto no No lo veo yo Futuro Esto sinceramente No sé qué decir ahora Este y la camioneta Me han dejado sin palabras Porque mira que con nosotros Me lo he pasado bien ¿Eh? Porque esto no tendrá Algún No Aquí no hay nada De neumáticos Ni nada así O sea Bueno si todo esto lo ajuste Yo no tengo ni puta idea Que es que lo ajuste Así que Bueno Pues Ya está listo La verdad es que Este O sea Este final No me ha gustado mucho Porque O sea Ya habéis visto Es incontrolable Iba en cuarta Que solo tiene cuatro marchas A puntita de gas Iba de lado a lado De la pista Yo espero que eso sea Un fallo Y se arregle Porque si no A mí no me van a ver El pelo por aquí Así os lo digo Pero las otras La verdad es que Me han gustado Me han gustado bastante Así que Cuando ya Vayan los servidores Y todo Igual algún día Me animo a echar una carrerita Y si me va molando El rollo de dirt Igual me pillo Algún coche Y algún circuito Porque circuitos Creo que sin pagar Solo tienes este Solo Y los coches Pues los que he enseñado Creo que no me dejo ninguno Si sabéis De que me haya dejado alguno Me lo decís Y haré otro vídeo Probando ese coche Pero creo que no me dejo ninguno Así que nada Hasta aquí ha llegado El vídeo de hoy Espero que les haya gustado A mí la verdad es que Esto del dirt Me ha gustado Y lleva tiempo esperándolo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós